Canelo Álvarez contra Jaime Munguía Inteligencia artificial revela quién ganaría si pelean en el 2024 Luego de la victoria de Jaime Munguía sobre Ryder, la inteligencia artificial dio a conocer si el tijuanense tiene lo suficiente para vencer a Canelo Álvarez Luego de la gran victoria de Jaime Munguía en contra de John Ryder, muchos especialistas y fanáticos se han preguntado si el tijuanense tiene lo suficiente para poder derrotar a Canelo Álvarez Ya que el campeón indiscutido de los presos supermedianos no pudo noquear al pugilista británico John Ryder Rescatando también que John Ryder dijo que la pegada de Jaime Munguía era más poderosa que la de Canelo Álvarez Pero que el tapatío tiene más inteligencia boxística ¿Quién es Canelo? ¿Quién es el boxista de Jaime Munguía? ¿Quién es el boxista de Jaime Munguía? ¿Quién es el boxista de Jaime Munguía? ¿Quién ganaría si ambos logran pelear en este 2024? ¿Y su respuesta sin duda te sorprenderá? Antes de pasar a lo que a todos nos interesa Es importante primero desglosar las cualidades de cada uno de los pugilistas pues ambos tienen estilos diferentes y han conseguido objetivos distintos. Según la inteligencia artificial, en el caso de Canelo Álvarez, el rey de las 168 libras tiene mucha más experiencia debido al número de peleas que tiene como profesional, ya que hasta el momento acumula 60 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Por otro lado, Jaime Muguiar tiene a su favor la juventud y experiencia, así como también la motivación, algo que tal vez el pelirrojo perdió hace mucho tiempo, debido a que ya lo ha ganado todo. Aunque la inteligencia artificial cree que la pelea entre ambos sería bastante cerrada y difícil de pronosticar, el programa virtual de Google Bar se inclinó a favor de Canelo Álvarez, ya que considera que el tapatío tiene ligeras ventajas sobre el peleador invicto. Sin embargo, la única manera de saber quién de los dos es el mejor es viéndolos pelear, pues puede que los pronósticos de la inteligencia artificial cambien, si el Canelo Team no se prepara de la mejor manera posible, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario, ¿para ti quién ganaría?